hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 545 como has visto o si no lo has visto te lo digo yo el título de este episodio del podcast es mamá quiero ser full stack developer y aquí viene este título tan rimbombante aquí viene este este nombre que me auto impuesto a mí mismo bueno pues básicamente se debe a que en estos últimos días pues me he dedicado a hacer básicamente eso de full stack developer aunque sea un full stack developer de medio pelo en tanto en cuanto he estado implementando una aplicación web y he hecho tanto la parte del back como la parte del front bueno eso debe decir que he hecho digamos que está medio hacer tampoco tampoco quiero decir que está medio hacer sino que está muy desarrollada la verdad es que funciona prácticamente todo te diría y hay algunas cosas que tengo todavía pendientes pero ya son cositas mínimas la cuestión es que ha sido bastante interesante porque hasta la fecha normalmente no he estado haciendo tanto de la parte del front más que nada porque seamos sincero tengo la estética de la justo 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 donde termina la espalda a mí esto de diseñar páginas web o diseñar cualquier cosa pues me cuesta muchísimo porque normalmente termino pues como te diría yo normalmente por decirlo de una forma fina termino fijándome en lo que hacen los demás para adaptarlo a mi propio diseño es así y me imagino que esto es algo que está extendido sobre todo para la gente que nos gusta más el back y no es por nada simplemente para eso surgen determinados framework que lo que nos evitan o lo que nos ahorra es precisamente eso el diseño pero vamos vamos directamente al turrón te voy a hablar sobre mamá quiero ser stack developer la cuestión es que como sabes hace bueno y empiezo desde el principio por el un paseo por el pasado como bien sabes hace algún tiempo con la llegada de lo más a twitter pues han producido determinados cambios y como consecuencia de esos cambios como consecuencia de la necesidad de rentabilizar la plataforma pues algunas cuestiones han ido dejando de funcionar entre esto una de las cosas que ha dejado de funcionar o por lo menos se ha complicado es la parte de las apis de telegram y en concreto pues algo que se ha visto realmente mermado es la publicación a mí ya me pasó quiero decir que no estoy completamente ajeno sino que en un momento determinado he utilizado la api 1.0 ahora para algunas cosas tengo que utilizar la api 2.0 en fin es un poco caótico la cuestión es que bueno pues nos tenemos que ir adaptando o simplemente pues a lo mejor tenemos que emigrar en la red de sospechosos habituales que como bien sabes este podcast pertenece a esa red tenemos automatizada la publicación de los distintos podcast que se realizan en telegram a través de un bot que implemente para wordpress se trata de un bot que o sea de una más que un bot es una un plugin que implemente para wordpress y que está en la página de web tablet punto info que es la página de sospechosos habituales en este sentido quiero decir que cada vez que publicamos cada vez que alguien de nosotros publica un podcast pues directamente en el grupo de telegram de win tablet punto info que es el grupo de telegram de sospechosos habituales pues allí se publica el nuevo capítulo del episodio que se haya publicado como te decía como consecuencia de todo esto que ha sucedido con twitter pues la cuestión es que se ha hecho necesario también automatizar la parte de twitter resolverlo de alguna manera porque anteriormente estaba mediante un servicio de terceros y ese servicio de terceros con estos cambios de elon pues ha dejado de funcionar y inicialmente me planteé esto mismo me planteé pues hacer un nuevo plugin o acoplar un nuevo plugin para que cada vez que se publique un nuevo podcast pues también lo publique en twitter sin embargo tenía bastantes problemas y esto pues me dio la idea de hacerlo desde fuera en lugar de implementar una solución mediante un plugin de wordpress por lo que he hecho ha sido una aplicación que es externa completamente y que lo único que hace es mirar el feed bueno realmente mira los feed de cada uno de los podcast de la red quiero decir para que te hagas una idea al final la red está compuesta por una serie de podcast con podcast completamente independientes y lo que se hace es mezclar todos esos podcast o sea todos esos episodios en un único feed que es lo que se te sirve a ti al final lo que se trata es de un mix de podcast y se trata de hacer un feed que te permite hacer esto bueno esto actualmente ya está resuelto la parte de hacer el feed pero quedaba la parte de las publicaciones entonces pues bueno decidí hacer un mix ya que me ponía pues decidí no solamente publicar en twitter sino también publicar en telegram con lo cual la parte del bot de telegram o la parte del plugin de wordpress para publicar en telegram la iba a quitar y ya que estaba pues hacer incluso la mezcla una mezcla o sea la combinación de todos los podcast y crear un feed incluso crear dos tipos de feed un feed largo y un feed corto un feed de toda la historia de toda la vida de todos los podcast de sospechos habituales y un feed corto que sea por ejemplo el último mes y esto es lo que me ha hecho y lo que he estado haciendo durante estos días he creado un servicio una página web que es lo que me permite hacer esto pero esto es lo que me ha llevado a ponerme a ponerme a mí mismo el nombre de full stack developer aunque sea de medio pelo y qué es eso de un full stack developer bueno pues si no has oído nunca la palabra o la frase o el nombre o el título de full stack developer decirte que es un desarrollador que tiene conocimientos tanto del frontend como del backend es decir que tanto hace la parte del backend donde se están las tripas de la herramienta como el frontend que es lo que cada uno de nosotros vemos y llegados a este punto claro te estarás preguntando pero te consideras tú un front un full stack developer bueno pues para nada la verdad es que yo soy un digamos un ser del back una persona que siempre está desarrollando back y en muy pocas ocasiones me enfrento al front cierto es que durante mucho tiempo he estado haciendo aplicaciones aplicaciones de escritorio y que sigo haciendo aplicaciones de escritorio básicamente para linux y básicamente con gtk que me permiten pues hacer digamos enfrentarme con el usuario ver cómo un usuario trabaja sin embargo pues no es exactamente lo mismo como en el caso de esto quiero decir aquí hay una parte de un back una parte de un front y es básicamente la web lo que tú ves a mí realmente esto de hacer web me gusta muchísimo porque tiene una gran ventaja que es que los resultados los ves inmediatamente tanto los resultados positivos como los resultados negativos de hecho por ejemplo la página de atareado.es pues todo el tema me lo he hecho yo y muchos de los complementos muchos de las personalizaciones que hay mucho del código que hay allí lo he hecho yo totalmente desde cero pero bueno al final son pequeñas piezas que he ido montando en este caso en el caso de la aplicación que estoy desarrollando pues claro es mucho más allá porque estoy desarrollando tanto toda la parte del back como toda la parte del front y básicamente pues no soy un desarrollador de front porque como te decía anteriormente tengo la parte estética pues eso donde acaba la espalda desde luego la otra cuestión que yo siempre me planteo es si es posible ser un full stack developer y desde mi punto de vista yo lo veo realmente muy complejo y lo veo muy complejo por dos razones fundamentales la primera de las razones es la gran cantidad de tecnologías que hay actualmente tanto para el back como para el front es decir ponte que te dediques al back a lo mejor solamente te dedicas al desarrollo del back en django por ejemplo o en laravel quiero decir en php o en python igual igualmente te digo si te dedicas al front que a lo mejor estás utilizando un framework como puede ser view o como puede ser react dominar todas estas tecnologías tanto en la parte del back como la parte del front pues yo lo veo bastante complejo pero eso no solamente está en conocer esas tecnologías sino también el otro problema que yo le veo es la rapidez con las que todas estas tecnologías están evolucionando últimamente quiero decir que si en un momento determinado te metes con por ejemplo el laravel o en el caso de que lo hagas en php o en django pues con el paso del tiempo todo esto va cambiando va actualizándose con lo cual en un momento determinado mejor lo que desarrollaste solo que aprendiste ya no te vale y lo mismo te digo en la parte del front a lo mejor estabas utilizando view 2 ahora viene view 3 y view 2 no es exactamente view 3 en fin que esto es una evolución constante y una evolución muy rápida pero no solamente es esto también me planteo la pregunta de es interesante convertirse en un full stack developer hombre suponiendo que tuvieras en tu mano la posibilidad de convertirte en un full stack developer la verdad es que yo no tengo muy claro que sea la mejor estrategia y digo que no tengo muy claro que sea la mejor estrategia por algo que dice siempre joan boluda en su podcast de marketing online aquello de que lo mejor es especializarse desde luego si tienes en cuenta la velocidad con que van con las que evolucionan todas estas tecnologías por un lado y si además tienes en cuenta todos los cambios que se van produciendo estar al día o estar incluso en la punta de lanza de cada una de estas tecnologías es posible una mejor solución una mejor especialización incluso una posibilidad de avanzar más que si intentas abarcar dos o tres de estas tecnologías con lo cual no tengo muy claro cuál es la mejor de las decisiones si es dedicarte al full stack si es dedicarte al front o al back o si incluso dedicarte a una pieza concreta del front o del back en fin que como ves la cosa es compleja yo desde mi punto de vista la mejor opción es la especialización especializarte ya sea en una en un framework en el back o un framework en el front o lo que sea pero claro esto no quita con que te desentiendas por completo del resto porque si te desentiendes por completo del resto lo que puede ser es un fracaso total y llegados a este punto porque te digo lo de full stack developer bueno pues la cuestión es que la aplicación que estoy desarrollando es una aplicación web es una aplicación web con todo lo que lleva de sí es decir desde el punto de vista técnico tienes la parte del back que en este caso la estoy implementando en rast y utilizando un framework que se llama axum esto combinado con dado que la base de datos no va a ser una base de datos muy grande porque única y exclusivamente voy a guardar algunos datos de podcast algunos datos de fechas y lo que es la configuración bueno pues la parte del back como te digo está implementada en rast con axum y además se utilizó un otro un crate que se llama mini jinja y que me permite pues generar la parte de la visualización incluso la parte de los mensajes a enviar luego en la parte del front la parte del front frontend lo que estoy utilizando es para css un framework que se llama pico punto css y en la parte de java o de javascript mejor dicho lo estoy haciendo con vanilla javascript la verdad es que me encuentro bastante cómodo trabajando con vanilla javascript y por ahora las cosas están funcionando relativamente bien una de las ventajas que tengo con el uso de pico css es que me abstrae bastante de la parte del diseño web quiero decir que allí ya está todo más o menos diseñado se trata de una página web que va a ser responsive con lo cual la vas a utilizar tanto desde el ordenador como desde el móvil y básicamente está pensada para hacerlo desde el móvil y todo es bastante intuitivo entonces con esto lo tengo bastante resuelto por supuesto y como no podía ser de otra manera todo esto lo he empaquetado y lo he metido dentro de un contenedor docker que he desplegado directamente bueno que subido la imagen a docker hub y a partir de ahí la desplegado pues en el vps que yo utilizo respecto de las tecnologías quiero resaltar el tema del ninja si no conoces ninja decirte que ninja es un motor de plantillas que realmente rápido súper sencillo y que además se utiliza en distintos lenguajes de programación incluso se abstrae casi por completo del lenguaje de programación con el que estés utilizándolo yo lo utilizo tanto en la parte de python cuando hago aplicaciones con python como en la parte de rast y para utilizarlo en la parte de rast utilizo el crate que te comentaba anteriormente mini ninja lo cierto es que estoy utilizando ninja no solamente para publicar las páginas web reemplazando aquellas partes de la plantilla por los valores que necesito sino que además también lo estoy utilizando para los mensajes tanto de telegram como de twitter como pues básicamente he hecho una plantilla donde las cosas son personalizables tú puedes poner el título o sea quiere decir tú poner la plantilla y va reemplazando las partes que quieres no la parte del título la parte de la descripción incluso puedes poner texto ad hoc para cada uno de los mensajes esto ya a gusto y todo esto lo puedes configurar directamente desde la página web para personalizarlo modificarlo y adaptarlo según tus necesidades y llegados a este punto y para concluir te estarás preguntando pero para qué necesitas una página web bueno pues como te puedes hacer una idea yo me siento súper cómodo con archivos de configuración yo desde el principio me había planteado precisamente eso generar un archivo de configuración y desde ese archivo de configuración meter todos los datos necesarios es decir los podcast que van a intervenir los que están activos los que no están activos así como pues las contraseñas y demás parámetros que se utilizan para publicar tanto en telegram como en twitter como en la plataforma que quieras sin embargo con el paso de los días me di cuenta de que claro no voy a ser yo el único que trabaje sobre esto cualquiera de la red de podcast de sospechos habituales en un momento determinado puede entrar y activar o dar de alto un podcast o dar de bajo un podcast o desactivar un podcast con lo cual pues me cambié por completo la mentalidad y pensé que pues tenía que tener un frontal web algo que realmente como ya te he venido diciéndolo a lo largo del podcast y como ya te has imaginado pues la cuestión es que había que resolverlo de una manera bastante solvente en tanto en cuanto pues había que abstraerse por completo de del diseño y por eso he utilizado pico css que me viene la mar de bien desde luego si fuera para mí si fuera yo la única persona que iba a intervenir aquí con un archivo de configuración lo hubiera dejado completamente resuelto así que nada pero bueno ha sido una experiencia o está siendo una experiencia bastante interesante sobre todo por la parte de la usabilidad ya veremos cuando el resto de compañeros quieran utilizarlo si les resulta tan fácil o hay que hacer más modificaciones de la que yo me espero y nada más esto es un poco lo que quería contarte simplemente contarte una de batallitas unas aventuras una de aventuras y pues hablarte un poco sobre esto del full stack developer y la visión que tengo yo de esta serie estos personajes mitológicos estos unicornios que parecen existir a lo largo y ancho del mundo informático y nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que lo hayas disfrutado tanto como disfrutado yo si puedes una valoración ya sea en ivox en apple podcast en spotify recuerda que en spotify puedes valorarlo puedes dejar una reseña incluso puedes participar en las encuestas también decirte que hasta final de mes está disponible en el grupo de telegram de atareado con linux la posibilidad de participar en el sorteo de cuatro raspberries simplemente tienes que entrar en el grupo de la tarea con linux te vas a la temática que pone sorteo de raspberry y allí utilizando el bot que he implementado en python simplemente dices a participar utilizas barra participo y ya está y si ves que no responde me dices porque hoy nos hemos encontrado con la cosa de que estaba un poco atontado en el bot y nada más como te decía espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y a disfrutarlo recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales o mejor puedes entrar en el grupo de telegram de sospechosos habituales o mejor dicho de windtablet.info en t.m barra windtablet.info y nada más recordad que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con los full stand developer mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego un saludo y nos vemos en el próximo jueves hasta luego